Hey que onda amigos y amigas, yo soy Omi, su companion en YouTube para Skyrim Special Edition. Bienvenido a los mejores mods episodio 12. Después de dos semanas de descanso, he decidido regresar con los mods, pero con un nuevo objetivo. Ahora me enfocaré en mods para mi serie survival, o los mods que vea muy útiles para una larga sesión de juego. No más mods solo porque son populares o están en el Xbox o en el Playstation 4. Esta es la mejor manera que encontré para motivarme a seguir esta serie. Esta vez mi objetivo es mejorar al 100 los caballos y la herrería. Así que, vamos a empezar. Primero vamos con la herrería. El único mod que necesitan es Ars Metallica. Me recomendaron subir herrería para mejorar mis armas y armaduras en mi serie survival. Pero honestamente, la versión vanilla del juego es muy aburrida para mi. Te la pasas fabricando dagas de hierro una y otra vez. No es divertido en mi opinión. Lo que trae Ars Metallica al juego es una experiencia más inmersiva y real como un herrero. Ahora podrás subir de nivel al fundir los diferentes metales. Yo creo que la fundición es gran parte del expertise de un herrero. ¿Por qué no subir de nivel? ¿No creen? Además de eso, también te recompensa un poco al minar los materiales tú mismo. Ahora sí vale la pena ir a la cueva con tu pico y sacar todos los materiales de ahí. Pero eso no lo es todo. También subirás de nivel si utilizas la curtidora para transformarla a pieles de animales a cuero. En fin, con todas estas nuevas opciones, ahora sí subir de nivel se vuelve más versátil e inmersivo. Pero el mod no acaba ahí. ¿Recuerdan todos esos sartenes, palas y más utensilios metálicos en Skyrim? Todos esos ahora serán útiles ya que podrás fundirlos, al igual que todas las armas metálicas. Esto para mí es lo mejor, honestamente. Si quieres ser un herrero de profesión, ahora andarás en Skyrim recolectando todas las armas, las armaduras y también todos los sartenes como un loco. Pero no todo se hace tan fácil. Ars Metallica también le agrega dificultad al colocar la fundición de metales dentro de las habilidades del herrero. Si quieres fundir acero o dwarven o más, necesitarás tener puntos en los skills adecuados. Honestamente, siempre se me hizo muy raro que aunque no fueras un experto herrero, podías fundir cualquier tipo de metal. Así que ese detalle el mod lo arregla. Ahora sí, por último, el mod también habilita la fabricación de armaduras y utensilios especiales según tu profesión y hermandad. Por ejemplo, si te unes a la hermandad de los ladrones, podrás fabricar la armadura de los ladrones. Y si colocas puntos en arquería, vas a poder fabricar tus propias flechas sin necesidad de tener puntos en herrería. Al igual, si subes puntos en cerraduras, vas a poder fabricar las ganzúas para abrir las puertas. En fin, este mod bájenlo si quieren convertirse en unos herreros. Y si no, aún así bájenlo ya que les ofrece ciertos detalles muy útiles para su experiencia en el juego. Ahora sí, pasemos a los mods para mejorar a los caballos. El primero es Horse Armors. Solamente es un mod visual para cambiar un poco el look de los caballos. Las diferentes tipos de armadura que tendrán los caballos dependerá de dónde compres a tu caballo. En Carrera Blanca, el caballo tendrá una armadura de acero. En Ventalia será de Ébano. En Markat será de Dwarven. En Riften tendrás armaduras de cuero. Y en Soledad, el caballo tendrá una armadura de huesos de dragón. Ahora sí, tu montura ya no parecerá un caballo bronco, ya que con los siguientes mods vas a querer usar todo el tiempo a tu caballo. El mod clave para mejorar tu caballo es Better Horses. Muy adecuado el título. Este mod aumenta ligeramente la velocidad de galope de tu caballo. Ya sea trote lento o máxima velocidad, los caballos son ligeramente más rápido ahora con este mod. Y además ya no se les acaba la estamina tan rápido. Van a poder galopar por más tiempo sin detenerse. Esto hace a los caballos más esenciales. Por mucho tiempo yo sentía que los caballos no hacían tanta la diferencia. Ahora ya son un excelente transporte. Más si juegas en modo survival sin quick travel. Better Horses también hace invulnerable a los caballos. Ya no más pérdida de dinero porque los caballos se mueren a cada rato. Aunque este cambio no es tan inmersivo, lo arreglan un poco con un cambio de inteligencia artificial. Los caballos se alejarán de las amenazas más grandes. Aunque tal vez si se defiendan de algunos lobos de vez en cuando, generalmente se irán corriendo si ven una amenaza grande. Este mod se los recomiendo para que ya no estén preocupados por su caballo y sea un mejor sistema de transporte. Otro inconveniente de los caballos era donde fregados los dejabas. Muchas veces se perdían y preferíamos irnos caminando sin ellos. Pero con el mod Horse Whistle, esto acaba para siempre. Es un mod muy sencillo. Ve a tu menú de poderes y selecciona la habilidad de silbido. Activa la habilidad y el Dragonborn llamará a su caballo. Si está cerca, simplemente correrá hacia ti. Pero si está muy lejos, aparecerá detrás de ti simulando que vino galopando desde otras tierras. Algo sencillo, pero que mejora la calidad de vida bastante. Esto no puede faltar en su lista de mods. Otra razón por la que muchos dejaban de utilizar a los caballos era porque los companions se quedaban atrás y te seguían a pie a toda velocidad. La verdad, rompía mucho la inmersión o a la gente que le gusta rolear simplemente no funciona bien una experiencia así. Con el mod Ride With Me, este problema queda solucionado al 100%. No importa si tienes 1 o 5 followers, Ride With Me habilita la opción para que tus followers tengan sus propios caballos. En el momento en que te subas a tu propio caballo, a los followers se le aparecerá un caballo a un lado que montarán y ahora sí mantendrán el galope cuando tú empieces a avanzar. Honestamente, se sigue rompiendo la inmersión ya que de la nada aparecen caballos. Pero creo que siempre hay que tomar una decisión entre inmersión. En mi opinión, prefiero utilizar Ride With Me para ya tener todo el tiempo a mis followers cerca y para tener una mejor experiencia mientras estoy viajando. Prefiero sacrificar un poquito el realismo al momento en que aparecen los caballos. No sé, ¿ustedes qué les parece este mod? Y por último, colocamos la cereza en el pastel con el mod Horse Storage. El mod definitivo que te hará querer tener a tu lado el caballo para siempre. Básicamente, Horse Storage convierte a tu caballo en una mula. O sea, sigue siendo un caballo, pero actúa como una mula de carga. Lo único que tienes que hacer es agacharte y presionar el botón de acción para abrir un menú que te da la opción de entrar a la mochila del caballo o de montarlo. Después de eso, simplemente coloca todas las armaduras, armas y demás que hayas jordeado en tu último calabozo y así seguirás estando ligero para continuar con tu viaje. Que el caballo pueda cargar cosas para mí es lo mejor y es algo que deben de bajar. Pero bueno, el mod te permite una experiencia más inmersiva si así lo deseas. Puedes elegir que el caballo tenga o no tenga un límite de peso. Eso ya es tu decisión si quieres la experiencia inmersiva o si no quieres batallar. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este episodio. Si les gustó el video, les encargo bastante un like porque así es como YouTube sabe que les gustan mis videos y se los recomienda a las demás personas. Y si no te quieres perder los siguientes episodios, suscríbete al canal. Y te recomiendo mucho la serie de Survival de Skyrim, ya que ahí podrás ver en acción todos los mods que utilizo al jugar. Muy bien amigos, es momento de despedirme. Muchísimas gracias por su apoyo. Mi nombre es Omi y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal!